La primera conclusión que uno puede sacar es que no existen imperios que defiendan ni libertades, ni derechos humanos, ni democracia. Ninguno lo ha hecho a lo largo del Estado. Los imperios solamente defienden intereses. Y por ello, esta nueva ofensiva del imperio norteamericano no tienen nada que ver con que aquí esté preso Leopoldo López o que esté preso Antonio Ledesma, o está conspirando, por cierto. Pero no tienen lo absoluto que ver con eso. Ellos son simplemente un instrumento. Lo que sí es cierto es que en Venezuela existe un pequeño grupo que no le importa venderle su arma al diablo para facilitarle este tipo de pronunciamiento. Pero, como lo señalaba el profesor, el tema detrás de todo esto dista mucho del tema de democracia, libertad y derechos humanos, un tema geopolítico. Es la posición de Venezuela en América Latina y, por supuesto, en la posición de Venezuela como primer productor, no primer productor, como primera reserva mundial de petróleo del mundo, dicho por el profesor, nuestra reserva petrolera, una vez que son certificados los yacimientos de la faja petrolífera del Orinoco, ascienden al 20% del total de la reserva mundial. Y, bueno, esa es la razón por la cual somos atractivos para la política imperial. No sé si ahí está la presentación, pero quería que viéramos el tema de la declaración del Estado, de qué significa, ¿no?, esta declaración del Estado de Emergencia Nacional de los Estados Unidos y, sobre todo, verlo en el marco de los últimos acontecimientos que han ocurrido, ¿no? La ley de emergencia de los Estados Unidos es una ley de 1976 y es una ley que le da facultades al presidente por encima del Congreso de los Estados Unidos. Recuerden ustedes que el sistema norteamericano es un sistema parlamentario donde es el Parlamento el que tiene el control del ejecutivo. Esta ley le da una pequeña rendija, imagino que aquí hay abogados, al presidente para no ir al Congreso a pedir, por ejemplo, a presentar cuáles van a ser las operaciones de la CIA en Venezuela, cuáles van a ser las decisiones en materia financiera que puede tomar, cuáles acciones puede tomar, por ejemplo, directamente contra una empresa venezolana como PDVSA, pero para lograr eso, única y exclusivamente esta ley se lo permite si declara la emergencia nacional. si no existe emergencia nacional no existe la posibilidad de que el presidente actúe sin pasar por el Congreso. Ahora, la emergencia nacional en los Estados Unidos se puede declarar por un conflicto interno o por un conflicto externo. Cuando el huracán Katrina se declaró la emergencia nacional y eso le permitió al presidente en ese momento sacar recursos directos para atender la situación de Apocatrinas. Ahora, esa declaración de emergencia que le permite al presidente de los Estados Unidos saltarse al Congreso proviene de un hecho externo. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos le dice al pueblo norteamericano que existe una emergencia interna porque existe un agente externo que es una amenaza para su seguridad interna. ¿Quién es ese agente externo que es una amenaza para la seguridad interna en los Estados Unidos? Venezuela. Parece una locura pero es la verdad. Entonces, hoy vemos este titular de de última noticia Estados Unidos y Venezuela no es una amenaza. Claro, esta es la salida porque después que dictaron el decreto tienen el pronunciamiento en contra de UNASUR, EL ALBA, CELAT, los países no alineados y el mundo completo ha rechazado el decreto. Como viene la cumbre de las Américas para ellos poderle dar discurso a Costa Rica, a Perú y los que siempre han sido actores proimperio en Latinoamérica tienen que darle la excusa. La excusa es que según ellos es un problema de forma. Pero si Venezuela no es una amenaza no existe la razón para declarar la emergencia. si no existe la redeclaración para declarar la emergencia no debe existir decreto. En otras palabras esta salida rápida que da los asesores norteamericanos desde el punto de vista legal nos dan aún la mayor fortaleza para decir Obama deroga el decreto ya.